El método diferencias finitas es un método numérico para poder encontrar la derivada de una función. En este ejemplo nuestra función es 1 sobre x y conocemos su valor discreto en los puntos desde 3.4 hasta 3.8 como se observa en la tabla. Queremos encontrar entonces su derivada, menos 1 sobre x al cuadrado, en cada uno de estos puntos. El teorema central de este método es el teorema de Taylor. El teorema de Taylor aproxima localmente a una función alrededor de un punto a través de un polinomio. Este teorema dice lo siguiente, sea L un número mayor o igual a 1, un número entero, y F una función que va de los reales a los reales, diferenciable L veces en el punto a0 que también pertenece a los reales. Y entonces el polinomio de Taylor de orden L es F de x igual a F evaluado en ese punto a0, ahí le falta un 0, más F' es decir la derivada de F evaluado en ese mismo punto a0, por x menos a0, más el siguiente término es la F' es decir la derivada de la derivada, o la derivada de orden 2, evaluado en el punto a0, dividido entre 2 factorial, multiplicado por x menos a0, todo esto al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a L, es decir la derivada de F L veces, evaluado en a0, y esto lo dividimos entre L factorial, lo multiplicamos por x menos a0 a la L. Ahora voy a tomar un punto, x y, en mi dominio. A este punto le pertenece, si le aplicamos la función, un número en la imagen de F, por definición de función, entonces voy a evaluar este polinomio alrededor de ese punto x y, y quiero encontrar el valor de F en un punto x y más delta x, donde delta x es un paso espacial. Entonces, el polinomio de Taylor queda de esta forma, como en la primera línea, hasta un orden de 2, si suponemos que el primer término es 0, luego orden 1 y luego orden 2 para la segunda derivada, entonces tenemos el polinomio en orden 2, si, esta es la forma, F evaluado donde yo quiero conocer la función a través de la aproximación en serie de Taylor, si, F, x y más delta x, es este paso del tiempo, entonces va a ser igual a F alrededor del punto xy, más la derivada evaluada en xy, por xy más delta x menos xy. Luego, el siguiente término es la segunda derivada de F dividida entre 2 factorial, que multiplica xy más delta x menos xy. Entonces, estas xy, en estos términos donde tenemos una delta x, pues se van. Voy a tratar de... creo que con el puntero se ve mejor. En fin, estas deltas... perdón, estas x se van. Solo me queda la delta aquí, esta delta x. Y de este lado también me queda la delta x, pero al cuadrado. Si despejamos el valor de F', es decir, la derivada con respecto de x, entonces obtenemos esta expresión. Atención, porque entonces vamos a definir nuestra primera fórmula para poder obtener la derivada. Dado que conocemos los puntos F y más 1 y F y, también conocemos el tamaño de paso espacial, entonces conocemos la derivada en ese punto. A esta expresión vamos a llamarla derivada progresiva, o forward, en inglés. Y ojo, porque el error de truncamiento con ese que estamos aproximando ese valor a través de un polinomio y estamos truncando la serie. Entonces, el error local de truncamiento está dado por este término. Ojo que el error va como delta x. Ahora, si yo no quiero evaluar en un punto hacia adelante, sino un punto hacia atrás, es decir, en x y menos delta x, entonces el polinomio queda de esta forma. Nota como también se van las x, y ahora sale un negativo en el segundo término. El último término, como está al cuadrado, pues eliminamos el signo negativo. Y entonces obtenemos esta expresión despejando para la derivada de F con respecto de x. Ahora obtenemos nuestra segunda fórmula para conocer la derivada de F en un punto I. Dado que conocemos el punto FI y el punto FI menos 1, tamaño de paso, pues, también lo conocemos, entonces obtenemos la derivada regresiva, o bad word, del inglés. Ojo que también aquí el error va como delta x. Ahora voy a tomar ambas expresiones y voy a agregarle otro término más, ahora de orden 3, y los voy a restar. Restándolo, pues, tengo que estos dos términos se van, también el tercer término del lado derecho también se va. Y lo que me queda, pues, es dos veces el segundo término multiplicando a la derivada por delta x más el error. Esto va a ser el error de truncamiento. Y entonces, despejando para F, pues, tengo esta expresión. Y tenemos nuestra tercera fórmula. Que esta derivada numérica es la central. ¿Por qué? Porque conocemos los puntos FI más 1 menos FI menos 1. Dividido entre dos veces el paso espacial. Y, atención, que aquí el error local de truncamiento ahora va como delta x al cuadrado. Es decir, este error es más pequeño que los otros anteriores. Es decir, la derivada central tiene mejor precisión que las otras. Entonces, agregamos estas definiciones a nuestro formulario para la derivada forward, badward y la central. En este programa escrito en Fortran, ups, aquí deben ser diferencias, voy a encontrar de forma discreta la derivada de nuestro ejemplo 1 sobre x. Entonces, estos son mis arreglos. voy a tener un arreglo de una dimensión que se llama dy de x. Esta es la forma en la que yo llamo a la derivada de y con respecto de x. Empiezo con el número de datos igual a 0 hasta este momento. Mi archivo de entrada data.dat que es este contiene los puntos en x y los discretos en y. Esto de este lado es 1 sobre x. Entonces, a cada uno le corresponde su valor. Como ves, tengo 5 puntos. Muy bien, en esta parte del código lo que hago es abrir el archivo ifile que le llame, o sea, data.dat y empiezo a contar cuántos datos tengo. Esto se puede ver aquí en la línea 22. Una vez que cuento cuántos datos entonces imprimo en terminal tengo número de datos tal y esto me sirve para poder alojar en la memoria mi vector x, mi vector y y mi vector de y de x y empiezo a llenar cada uno de no, perdón, solamente empiezo a llenar x y y con los valores nuevamente de mi ifile es decir, de data.dat ahora los lleno aquí. Primero conté cuántos datos tengo y ahora sí los empiezo a guardar en la memoria RAM. Una vez que ya los tengo en la memoria RAM ahora sí puedo hacer lo que quiera con ellos y lo que yo quiero hacer es sacar el tamaño de paso espacial. Atención que estos datos tienen un tamaño de paso espacial constante, es de 0.1, pero aquí lo doy de forma implícita sacando la diferencia entre x en la posición 1 y x en la posición 2. A mi vector de y de x lo voy a iniciar todo como 0. Ahora, en esta parte de aquí, esto es muy importante, y min y y max son dos variables enteras que me dicen los límites de mis puntos internos. Enseguida se va a ver a qué me refiero con puntos internos. Como ya dije, los puntos internos van a estar calculados con la definición, esta es la definición de la derivada central. Y se los voy a asignar a mi vector de y de x en la posición y. Ojo que y va de y min a y max. Es decir, solo valores internos. Ahora, en la posición y min menos 1, es decir, en un extremo, es decir, en el 1, yo no puedo usar la derivada central. ¿Por qué? Porque no conozco un valor en la posición o un índice cero. ¿Sí? Yo no conozco, no alojé nada ahí. Si lo hago, voy a tener errores no numéricos, sino errores computacionales porque no alojé nada en la memoria en esa posición. ¿Sí? es la definición de derivada forward, hacia adelante. ¿Sí? Yo conozco, entonces, y min menos 1, que sería la entrada 1, y la entrada 2, y min. Entonces, obtengo la derivada en el punto 1. Para y max, es semejante. No puedo usar la derivada central porque ocurre lo mismo. Entonces, uso la definición de derivada hacia atrás o backward. Entonces, en la posición i max más 1, en el último punto, voy a utilizar el punto atrás que es i max y también el i max más 1 ahí mismo. Luego, abro un archivo de x, de y de x punto dat, que es este, el valor de mi derivada, donde voy a guardar cada uno de estos datos. x, y, y también la derivada. Voy a imprimir en la terminal el error absoluto de cada uno de los índices, ¿sí? De la función, perdón, del valor discreto de la derivada menos la función explícita de la derivada de 1 sobre x, es decir, menos 1 sobre x cuadrada. Entonces, en la terminal hago gfortran, yo le llamé diferencias finitas, punto f90, y ejecuto. como ves, tenemos 5 datos, y el error absoluto en cada uno de los puntos. Nota como el error en los puntos internos son más pequeños que los de los extremos. Y es precisamente lo que habíamos platicado en la presentación, el punto anterior. nota como esta es una gráfica, la línea verde es la función explícita 1 sobre x cuadrada, es la continua, bueno, menos, con su signo negativo, y los puntos discretos que encontramos con los valores discretos de 1 sobre x. ¿Sí? Nota como el error es más grande en los extremos, precisamente por ese error local de truncamiento. Entonces, es muy bueno el método para poder encontrar el valor de la derivada en todos los puntos, pero, ojo, porque no se puede ocupar en todos los puntos. ¿Sí? hay que usar la derivada adecuadamente para los puntos extremos y para los internos. la derivada de la derivada de la derivada de la derivada